Muy buenas a todos gente, que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de Can Showdown y en esta ocasión os voy a enseñar a como hacer mucho dinero rápidamente actualmente en el juego con el nuevo modo de juego Pugna del Botín o Bounty Class, como lo queráis llamar y básicamente necesitamos tres cosas la primera, un cazador que no sea gratuito y las dos perks que os voy a mostrar y si, de veras, no uséis un cazador gratuito porque es que... el que me vea en stream podrá comprobar cómo partida tras partida no paro de matar a un montón de gente que va con cazadores gratuito en serio, no vale la pena porque sí que es verdad que no inviertes pero estás perdiendo tiempo porque no avanza y bueno, la verdad, veo que mucha gente no le gusta jugar este modo de juego porque dice que es que pierde mucho tiempo a ver, a ver si pierdes todas las partidas porque simplemente no das el nivel, lo entiendo pero no digas que en este modo de juego no se saca dinero porque yo saco una media de 1000-1500 dólares mínimo por partido y es muy simple lo primero, reclutar un cazador, ¿vale? un cazador de pago, que no sea uno gratuito, como digo, porque necesitamos los puntos para las perks simplemente las borramos a no ser que sea una de las que venga por defecto, una de las que voy a traer ahora y necesitamos para empezar estas dos buitre y mula de carga ¿por qué? muy bien, cuando tú luteas un cazador te da un consumible y cuando ya tienes todas las casillas de consumible ocupadas te da dinero pues muy bien, con la perk de buitre hace que te de dinero siempre aunque tengas un hueco para consumible es decir, suponte que yo tengo tres consumibles tengo un hueco para un cuarto, ¿verdad? pues al lutear el cazador me va a dar el consumible y dinero estupendo, hasta ahí todo bien, ¿no? y ¿qué es lo que pasa? que cuando ya tenemos todos los consumibles conseguidos nos da dinero, pero al tener esta perk, nos da dinero una segunda vez sí, cuando luteáis un cazador con todos los consumibles y con esta perk os va a poner 50-50 o 150-50 lo que sea, o sea, dos os da dinero dos veces, aleatoriamente no es la misma cifra, hay veces que da 50-50 otras 100-150 50-150, cosas así, ¿no? te da dinero dos veces eso cuando tenemos todos los consumibles y por eso vamos a necesitar usar esta perk mula de carga, para que cuando luteemos un cazador nos de dos consumibles en vez de uno para llenar rápido el hueco de los consumibles y que a partir del primer o segundo cazador que luteemos ya el resto nos de un montón de dinero que es lo que nos interesa ahora bien, luego ya usar las perks que queráis pero yo os recomendaría si os digo que oséis la de fortaleza es una perk tenéis que usarla, ¿vale? no hay discusión ¿por qué? porque cuando revives, revives full de vida con las barras llenas de vida en vez de uno de vida y eso hace que cuando te reaniman y te den un tiro de pistola o cosas así no mueras instantáneamente o cuando te tiran algo de pinchos encima lo que sea y te levantas y te rosa un pincho de una concertina y mueres por no tener esta perk tienes que llevarlo, ¿vale? es obligatorio porque si no, estás trolleando a tu equipo luego ya ponte las que tú quieras pero de primera os aconsejo que os pongáis estas tres si no os dan los puntos para esta pues estas dos porque simplemente estamos farmeando dinero pero en cuanto sobrevivas la primera partida te la compras pero de por sí estas dos y luego ya los otros dos puntos que queráis pues para lo que os dé la gana, ¿no? yo en este caso voy a ponerme esta para las caídas y para lo de cambiar de arma ¿por qué cambiar de arma? porque uso una build que me gusta mucho que es esta, sangrado que es la que os aconsejo realmente que uséis en este modo ¿por qué? porque tenéis un rifle silenciado el ser silenciado está genial porque no reconocen bien de dónde viene el disparo y no te van a reaccionar tan rápido si fallas la primera bala y el sangrado para meter esa presión, ¿no? o sea, cuando le des un hit en algún momento tiene que estarse quito para quitárselo y es momento para pusearle y darle otro tiro o con la escopeta y la romero recortada es una brutalidad de escopeta como está actualmente, ¿vale? antes no servía para nada y ahora está rotísima es prácticamente una romero normal y corriente con un poquito menos de alcance pero de veras que yo mato muchísima gente de un solo tiro con esta romero es una brutalidad a 10 metros es una locura eso sí, no le pongáis munición personalizada, ¿vale? dejarle la munición normal si le ponéis personalizada la fastidiáis la única que podríais ponerle es la munición de posta pero no la recomiendo en las escopetas ¿por qué? porque con la munición de posta es muy fácil darle en los brazos con los perdigones al expandirse lo matas igualmente aunque le pille un poco de brazos pero con el con la bala con la posta si se te va un poco el agitivo para uno de los lados ya la fastidiás que no lo vas a matar con la punta vas a tener que darle otro hasta darle el del pecho o de cerca en el estómago entonces no te conviene y luego pues usos gerengas de pita esto es digamos una equipación que os aconsejaría llevar pero eso ya es decisión vuestra y luego otro detalle a tener en cuenta es que en los mapas tenéis spawn de cajas fuertes de eventos que os dan 250, 500 o 1000 dólares 750 no me acuerdo si daba creo que sí 250, 500 y 1000 seguro 750 tengo la duda entonces al abrir las cajas fuertes en serio ahora mismo os voy a dejar una partida de fondo en la que saqué como 1500 dólares en dinero extra o sea no del bounty sino arriba cuando tabulas en el mapa de looteado como 1500 dólares 1400 y pico dólares una cosa así una brutalidad y como digo es muy simple y no os olvidéis de las cajas fuertes las cajas fuertes se ponían en los mapas donde está la mina vale dentro donde puede eh hay un botiquín consumible cajas de herramientas cajas de munición y todo eso ahí tiene chance de spawn de la caja fuertes igual que de una perk no te puedes spawnear una perk o una caja fuertes y en las torres también en las torres de sniper hay dos mapas o tres no tres hay tres mapas en este modo de juego que tienen torre de sniper y siempre cuando acaba la partida vamos a ir a por dinero no sé qué qué dinero muchos no se lo saben por eso estoy subiendo este vídeo y a mí me ha pasado en una partida saqué 2500 dólares de dinero extra porque me tocó dos cajas fuertes y una de ellas me dio 1000 dólares está genial así que hacerlo vale y como digo simplemente looteando cadáveres vais a sacar como mínimo 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 700 800 dólares de dinero suponiendo que tengáis pocos cadáveres hay alguna partida que tienes mala suerte de que no los matas tú y que cuando llegas les han prendido fuego entonces no les puedes lootear pero bueno sacas un poco menos pero en general 800 dólares por ahí de mínimo vas a sacar de dinero vale así que nada os dejo con la partida vamos vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Primer tradeo Cúrame, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Sam! ¡Gracias! 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 Yo más, ya ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Gilador! Oh. Vámonos. 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 Quiero ver cuánto saqué en total. Tenemos 1500 dólares. Deck. Vamos a ver cuánto nos da el bomb realmente. Y eso que lo hemos desterrado de nosotros. Los desterramos y los traemos. A ver cuánto nos da. GG. 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 1647 ¿Veis lo que digo? El bounty no sirve de nada Lo hemos desterrado y extraído nosotros ¿Qué nos ha dado? O sea, 150 De bounty Es que no te da más, 150 El dinero se consigue Looteando cazadores y cajas El bounty no vale para nada